¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy Edgar Hernández, representante de Genius Audio en el estado de Veracruz. En esta ocasión nos presentamos este vehículo Swift que acabamos de instalar aquí en nuestro taller de audio, aquí en la zona de Veracruz, Veracruz Puerto. Es un sistema de Open Show con equipo muy básico. La verdad es equipo de gama media que está al alcance de todos por su precio y algo muy importante del que ese equipo de precio muy accesible no quiere decir que va a perder la eficiencia. Es equipo muy eficiente, conformado nada más por dos medios rangos, dos tweeters fenólicos de neodimio y un solo bajo. Está al alcance de todos para que puedas crear lo que es una fiesta en cualquier lugar donde tú nada más abres tu cajuela y prendas tu estéreo y a sonar. Al mismo tiempo, el mismo sistema nos sirve en el momento que queramos andar con la música de uso diario voltear esta cajita para tener la fiesta hacia adentro, cerrar la cajuela y así el sistema nos ofrece lo que es para uso diario. El mismo sistema no metimos baterías, no metimos líneas de cable, lo trabajamos con una línea de calibre 4, un ampli de 1000RMS, un amplificador de dos canales para los medios y un cuatro canales para los agudos. Ese equipo realmente que está al alcance de todos y súper accesible. Si les puedo mostrar, tenemos la batería original del vehículo. Es la batería que trajo el carro de agencia y con eso estamos trabajando todo el equipo, ya que por la eficiencia que le damos, tenemos un rendimiento óptimo sin consumir tanto amperaje. En este momento les vamos a dar una muestra de cómo se escucha el otro sistema de Open Show. Si gustan, pueden ponerse lo que es audífonos para que puedan apreciar un poquito y se den una idea de cómo trabaja el rango de frecuencia de nuestro sistema de Open Show. No tengo los derechos de la música, este video es solamente para fines demostrativos. Muchas gracias y estamos para servirles en lo que necesiten. Aquí les anexamos nuestro número para que nos puedan contactar en cualquier cosa que necesiten, alguna asesoría o soporte técnico. Estamos por ustedes. Esto es Genius Veracruz.